Música Soy José María Martín, bienvenidos a mi web. Os muestro mis retratos más recientes, así como la posibilidad de adquirir los DVDs con mis vídeos enteros o visualizarlos por capítulos, además de poder hacer, si estáis interesados, encargo de retratos. Sería para mí una satisfacción poder enriquecer vuestras inquietudes artísticas con esta nueva web. Espero que os guste. Saludos. Música Música